Previo al encuentro en el que defenderá por octava ocasión su título como campeona supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, la mexicana Zulina Muñoz se encontró frente a frente con su rival la irlandesa Cristina McMahon. Durante la presentación oficial del duelo que sostendrán el próximo 12 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, ambas boxeadoras se dijeron preparadas para el combate, aunque reconocieron que no será una pelea fácil. Sé que llevo una pelea muy dura contra una gran campeona como lo es Cristina, pero nos hemos preparado bastante fuerte, me siento en, creo, no creo, es la mejor etapa de mi carrera físicamente, técnicamente, mentalmente, sé que va a ser una pelea dura, pero vengo preparada para todo. Muchas gracias. Con información de David Torres e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.